El Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba, en su interés por desarrollar y multiplicar innovación y el conocimiento, acoge por estos días el noveno taller de Información y Gestión Tecnológica InfoGES 2021. El objetivo de estos eventos es tener la oportunidad de, entre colegas, intercambiar todas las experiencias que se tienen sobre el sistema de gestión empresarial, innovación, medio ambiente, el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones para la gestión del conocimiento y todo lo relacionado también con propiedad industrial, así como la comunicación empresarial. Varias son las empresas que ven en InfoGES 2021 una oportunidad de adueñarse de herramientas necesarias para el desarrollo de su sistema de gestión empresarial y mejorar la calidad de sus servicios en el mercado nacional e internacional. Es un evento virtual, estamos probando la tecnología de la información y las comunicaciones, somos un centro que ofrece servicios utilizando esta tecnología y precisamente estamos a tono con todas las necesidades que tiene el país actualmente, con la producción de alimento y la seguridad alimentaria, siempre teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. La plataforma Jetsimit fue el eslabón entre los participantes y conferencistas en un intercambio virtual, reluciendo los temas, la ciencia abierta y su contribución al desarrollo sostenible y la capacidad tecnológica empresarial, un factor de potencia para la gestión de la innovación. El evento, que cuenta con la participación de más de 100 delegados de todo el país, sesionará hasta el próximo 21 de mayo y propone importantes debates en torno a la Agenda 2030, cuidado y protección medioambiental, gestión empresarial y desarrollo sostenible. Osvaldo Monterrey, Liliet Domínguez y Cintia Batao Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.